La 19ª edición del Festival de Arte Emergente e Imagina se celebra entre el 4 y 7 de mayo en distintos espacios públicos de San Javier. Este año el certamen se inaugura en el vestíbulo del Ayuntamiento el jueves a las 8 de la tarde, con la presentación de la obra pictórica que se podrá ver estos días en ese espacio, del artista Antonio Cervantes, denominada Damnation Memorial. En total serán nueve obras, la mayoría de artistas de fuera de la región y con la participación de colectivos como Aide María Apices que repiten una nueva edición. El festival incluye una jornada de convivencia y encuentro abierto a todos los artistas jóvenes de cualquier procedencia que se celebrará el sábado 6 de mayo a partir de las 11 de la mañana en la explanada Bar Nuevo. Tendremos también el día 6 de mayo, sábado, una fiesta Imagina, donde dará cabida a todos los artistas que nos quieran acompañar a nivel regional, nacional o internacional para hacer un encuentro entre artistas. Esta fiesta será en la explanada Bar Nuevo a partir de las 11 de la mañana. En cuanto al programa general de Imagina 2023, en esta edición habrá nueve obras. Monolitos Esferas, de Jonathan López, que pone caras a las bolas que delimitan espacios en el Paseo Colón. El espectáculo con fuego madre, tierra y jamar, de Natividad Guerrero, el viernes 5 a las 9 de la noche en la Plaza de España y Plaza Miguel Gallego. Damantino, que será el mismo jueves después de la inauguración, a las 8 en el Hall del Ayuntamiento. Al vuelo, que es un taller para hacer en la actividad tu parque o en el mío, en el Parque Miguel Gallego, el viernes 5 a las 5 de la tarde. Lluvia de Ideas, de Ápices, estará en la Concejalía de Juventud, será el jueves a partir de las 11 de la mañana. En el Punto de Mira, que es un graffiti, que estará en la caseta de tiro con arco en el Polideportivo Municipal. Se presentará el viernes 5 a las 7 de la tarde. Bodycraft, que es de Pedro Antonio Ferrer, que estará en la Planada Bar Nuevo, del viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Y el sábado en el mismo horario, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Imagina, vuelve a contar con los chicos de Ápices. Salud Mental de Cartagena, que expondrá su obra en la Concejalía de Juventud y AIDEMAR.